49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 55 55 55 55 55 57 58 ¡Suscríbete! 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 Profesor, ¿se viene el partido con la Universidad de San Martín por la Copa Bicentenario? Sí, sí. Partido por la cuarta y final. Creo que hacemos un paréntesis en la segunda. Nos metemos de lleno a este torneo que también lo queremos ganar. Y bueno, vamos a ver. Esperemos que todo sea bien, ¿no? Ya, profesor. Muchas gracias. Declaraciones del profesor Francisco Melgar. Estamos en vivo a través de Líder Deporte. Por favor, coméntanos sobre esta lesión que está presentando. No, una jugada ahí con joya, creo. Con joya creo que fue y se me ha contracturado la parte posterior del bolo. ¿Es grave, considerado fuerte? Espero que no. La verdad que ahorita me está doliendo demasiado. No me deja caminar. Claro. Bueno, ¿qué te ha parecido el partido, el trámite general del partido? Un partido trabado, ¿no? El de los dos equipos. La verdad que no. No, no tuvimos nuestra mejor versión, pero gracias a Dios se dio el gol y pudimos ganar. Claro. Bueno, se viene un partido muy importante también como es frente a la Universidad San Martín. Sí, ese es el otro torneo que estamos afrontando y esperemos sacarlo adelante. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Israel Khan, jugador del Deportivo Copsol. Estamos en vivo para Líder Deporte. ¿Algún comentario sobre este partido? No ha sido favorable. Sin embargo, lo han dado todos ustedes en la cancha. Sí, sí. Como lo han visto ustedes, la verdad es que venimos perdiendo partidos así. No vemos cancha. De pelotas paradas, de cosas así, que sufrimos ahí con detalles que nos cuestan los partidos. Nos venía costando eso, pero como ustedes lo ven, venimos a proponer en todas las canchas. Jugamos bien, metemos, estamos ahí. Y sin embargo, siempre nos pasa este tipo de errores. Esperemos que vamos a remontar esto para sacar adelante esto. Claro. Veíamos los cuestionamientos que ustedes hacían durante el partido al trabajo del árbitro. Sí, el árbitro. De verdad que ustedes lo han visto. Son árbitros totalmente locales. Que están desde el inicio ahí, están propensos a hablar de una manera incorrecta. De estar ahí para que nadie le diga nada y ese tipo de cosas. Y hacen trabajo. Los Leymans, más que todos. Sí, ¿no? Más que la árbitro de los Leymans. De verdad que hay mucho que decir. Pero bueno, parte del fútbol, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Estamos de visita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Capitán del Club Alianza. Gracias.